En la ciudad de Rosario en el 2001 no fue ajena al país por la crisis económica, social, política. Como los alimentos se duplicaron por cuatro en su valor, la gente se quedó de pronto sin acceso a los alimentos y bueno, hubo situaciones de asalto a los supermercados. Y a su vez, Rosario está muy expuesta al tema de inundaciones y de cambio climático por el crecimiento urbano que tiene. Y ahí nosotros aprendimos que hay un montón de tierras vacantes y si nosotros los podíamos ocupar para hacer huerta, en este caso Parque Huerta, y transformar esos lugares que antes estaban, como no se podían urbanizar, estaban digamos con basura y se rescataron esos lugares, se transformaron hoy en pequeños paraísos que hay en distintos lugares de la ciudad. Y nosotros trabajamos y a través de la municipalidad canalizamos nuestras ventas. Tenemos tres bocas de venta. Tenemos ferias, entonces tenemos pedidos de bolsones y entonces llevamos nuestros bolsones. Pero por sobre todas las cosas, nosotros consumimos. Nuestro emprendimiento, suelo común, más huerta de mi tierra, se vincula básicamente con los productores del periurbano, del proyecto Cinturón Verde, dentro del espacio sumando, digamos, a la agricultura urbana, los alimentos agroecológicos en muchas aristas. No estamos hablando solo de lo nutricional, no estamos hablando, digamos, de lo estético, estamos hablando de manejo de la biodiversidad, del ambiente, de lo social, de qué producimos. Esta área corre en superficie y puede, en caso de copiosa lluvia, inclusive estas áreas es como que tienen un declive hacia la ciudad misma. Para preservar posibles inundaciones, el hecho de preservar estas áreas como áreas absorbentes es muy importante. También tienen importancia en lo que se llama la isla de calor. Son áreas que pueden moderar el tema del clima por ser áreas que son áreas verdes, áreas que absorben calor, y también por la captación que hacen de dióxido de carbono. Treinta años para la vida de una persona son muchos, pero para una idea no es nada. Cuando yo empecé, éramos en el país diez locos que estábamos con este tema, éramos muy poquitos. La idea es que esto se multiplique en todos los lugares libres que hay en Rosario, porque la agroecología beneficia a todo el mundo, o sea, no tiene enemigos. Transforma todo, el tema del cambio climático, el tema de incluir de lo social. Yo creo que hay un debate de futuro que post pandemia va a cobrar todavía más fuerza, que es cómo combinamos la generación de empleos con la sustentabilidad. La sustentabilidad en términos ambientales, pero también la sustentabilidad en términos sociales. Esa cadena de empleos es una candela que no solo permite la autosustentabilidad en la producción de alimentos, sino que también genera una cultura de la sustentabilidad y de la asociación. Mi sueño es que todos los espacios verdes que todavía están quedando dentro del bosque se pueda hacer realidad y que se pueda cultivar. Para trabajar la pobreza nos tenemos que integrar entre todos. Me parece que las generaciones futuras van a tener una mejor calidad de vida. Hasta van a poder vivir más, llevarse mejor, disfrutar de lo que hacen. Y bueno, eso contribuye a la felicidad de la familia. ¡Gracias! ¡Gracias!